Un saludo para todos y bienvenidos a Tribuna Deportiva y en este vídeo vamos a hablar sobre la actualidad de los futbolistas de la selección que militan en el extranjero y cuál es su actualidad futbolística. Recordando que la fecha 5 y la fecha 6 se juega en el mes de marzo, así que acompáñenme a ver este vídeo. Mi nombre es Gianfranco Rivera y esto es Tribuna Deportiva. En esta lista de seleccionados que juegan en el extranjero hay una incertidumbre en una liga en especial y es donde hay una buena cantidad de seleccionados. La Major League Soccer o más conocida como MLS ha anunciado que la temporada de su liga iniciará el 3 de abril, mientras que la pretemporada está contemplado desde el 22 de febrero. Es decir, nuestros seleccionados estarán en plena pretemporada cuando toque jugar la fecha 5 y fecha 6 ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. Los seleccionados nacionales que juegan en la MLS, tales como Raúl Ruiz Díaz en el Settle Sander, Alexander Cález en el New York City, Marcos López en el San José Yorko, Jordi Reina en el DC United, Andy Polo en el Portal Timbers y Pedro Galese en el Orlando City. Ellos se encontraban entrenándose en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol en la Vía Deportiva Nacional, pero este último martes se suspendieron las prácticas luego que detectasen 5 casos de COVID-19 entre el personal que elabora. En Argentina ya inició la pretemporada pero no cuenta con la participación de los defensas Carlos Zambranos de Boca Juniors y Luis Abrán de Vélez Arfil. En el caso del Kaiser, regresó a Perú tras unas pequeñas vacaciones en México y deberá cumplir con la cuarentena obligatoria que exige nuestro gobierno para los recién llegados de países del extranjero. Zambrano pasó el hisopado dando negativo a COVID y tendrá que acatar las normas sanitarias. Algo parecido sucede con el mudo Abrán que deberá esperar el visto bueno para poder viajar mientras está a órdenes del comando técnico de la selección nacional. En México ya inició el torneo clausura y los representantes de dicha liga están los volantes Josimar Yotun de Cruz Azul y Pedro Aquino, nuevo jugador de las Águilas de América. También el defensor Anderson Santamaría de Atlas. En el caso de Yoshi, viene siendo titular el escuadra cementera que dirige el también peruano Juan Reynoso. El equipo sumó sus primeros tres puntos del campeonato y viene con rodaje para afrontar la quinta y sexta fecha de las eliminatorias. Josimar en los últimos encuentros con la selección no se le notó con la solvencia futbolística que siempre tuvo en la eliminatoria pasada. Todas las construcciones de la bicolor pasaban por sus pies y es algo que va a tener que encaminar para salir del fondo de la tabla si se quiere clasificar al Mundial de Qatar. Pedro Aquino, quien la temporada pasada fue campeón de la Liga MX, siendo titular absoluto de su ex equipo El León jugando 20 partidos de la última temporada. El buen Pedro, recién incorporado en las Águilas de América, busca tener la misma continuidad que le permita consolidarse en el cuadro más ganador de México. Hasta el momento solo jugó en la primera fecha y sigue a la espera de su oportunidad y de mostrar con hecho su incorporación. Seguimos en México y el defensa Anderson Santa María también viene teniendo rodaje tras recuperarse de su lesión que lo tuvo varios meses de para. El defensa ha jugado en las primeras fechas de la Liga MX durante los 90 minutos y eso es muy importante cuando le toque incorporarse a la selección. El volante de contención, Wilder Cartagena, quien es habitual llamado a integrar la selección, estuvo hasta la última temporada defendiendo los colores del Godoy Cruz. Pero este año la dirigencia aducía que el presupuesto era corto a comparación del alto precio que pagaban por el peruano. Por lo que la dirigencia del Deportivo Olmedo de Ecuador lo anunció como un nuevo refuerzo para esta temporada. Inclusive fue confirmado en la página oficial del club con la frase nuevo mundialista llega al ciclón andino. Pero de último minuto se informó desde Argentina que el peruano no se iría del club y que más bien esta temporada tiene la oportunidad de ser titular absoluto con la partida de Yalil Elías a San Lorenzo de Almagro. Seguimos en el continente latinoamericano y el delantero peruano que milita en el país del café, Aldair Rodríguez no la pasa bien con el América de Cali. Equipo con el cual viene alternando pero no logra consolidarse y es que desde su llegada no ha logrado anotar. Recibiendo ya duras críticas de la hinchada de los Diablos Rojos se espera que pueda ir teniendo minutos y el delantero pueda destaparse en Colombia para así pueda tener su oportunidad en la selección nacional. El futbolista peruano que la pasa muy bien en el extranjero es Renato Tapia. El llamado capitán del futuro desde su llegada a tienda española en su incorporación al Celta de Vigo tuvo la oportunidad que siempre buscaba mismo que no tuvo en el Feyenoord. Tapia empezó una irregular campaña en cuanto a resultado y tras la llegada de su nuevo entrenador el Chacho Coudet, la buena racha se prolongó hasta finales de diciembre y teniendo al peruano como uno de los mejores jugadores del equipo y también de la liga. Tapia llegaría en muy buena forma para los partidos de la selección. En Holanda Sergio Peña, Miguel Araujo y Jean-Pierre Riener que recién se incorporó al Emen. El caso de los dos primeros mencionados se han consolidado dentro del equipo titular y teniendo a ambos como dos de los mejores jugadores del cuadro holandés. Por su parte Miguel Araujo se encuentra hasta dentro de los goleadores de ese equipo y esta continuidad lo tiene feliz a Ricardo Gareca. En Francia nuestro lateral izquierdo Miguel Trauco que a inicios de temporada el entrenador no quería contar con él y se buscaba su venta o préstamo a otro equipo. En esta intención el defensa decidió quedarse y luchar por un puesto. Han pasado varias fechas y Trauco ha logrado meterse dentro del equipo titular del San Etienne. Su entrenador se siente satisfecho por lo que viene mostrando el Tarapotino. Volvemos a España y esta vez a la segunda división donde milita Luis Advíncula en el Rayo Vallecano que viene alternando muy seguido en su equipo. Juan Carlos Oblitas director deportivo de la selección ofreció hace dos meses una conferencia de prensa en la que hablaba del relajo de varios futbolistas que creían que tenían el puesto asegurado en alusión a la floja actuación que tuvieron en las primeras fechas de las eliminatorias. Y es donde Luis Advíncula se encuentra en esta lista. El Rayo no demostró la capacidad que ya se le conoce. En marzo se espera que pueda volver a tener su mejor performance. Mientras que en Italia el nuevo integrante de la selección Gianluca La Padula es titular indiscutible en su equipo el Benevento. Pero desde que llegó a jugar con la selección en su regreso no pudo anotar por varias fechas dejando en duda su puesto en el equipo de Filippo Isagui. Pero el técnico italiano no le quitó la confianza y se pudo reencontrar con el gol ante el Torino en la jornada 19 del Calcio. Se espera que el Bambino siga con la mecha encendida porque se considera que Ricardo Gareca lo seguirá llamando a la selección para hacer una opción más de ataque. Nos vamos hasta Arabia Saudita y es que el goleador de la selección en estas eliminatorias André Carrillo sigue siendo pieza fundamental en su equipo el Al-Hilal y tiene la confianza total de Ricardo Gareca. Esperando pueda seguir repitiendo partidos como el que le hizo a Paraguay y Brasil en la primera y segunda fecha. En Arabia también se anunció la llegada del peruano Cristian Cueva tras rescindir contrato por mutuo acuerdo por ser borrado del equipo del Jenny Malatía Sport. Hoy su presente es el Alfa T donde buscará una nueva oportunidad en el extranjero y tener la continuidad que es importante y que siempre hace mención el Tigre Gareca. Y para finalizar el capitán Paolo Guerrero viene recuperándose de su lesión de manera favorable y es que ya empezó a trabajar con su equipo el Internacional de Porto Alegre. Se dice que Paolo ya estaría recuperado de su lesión y que ahora volvería a los trabajos para buscar nuevamente su mejor nivel goleador. Algo parecido pasa con Jefferson la foquita Farfán que luego de ser operado se encuentra recuperándose para poder cerrar su fichaje por un nuevo equipo y de esta forma también pueda ponerse a punto y regresar a la selección. En Tribuna Deportiva hemos presentado este nuevo video acerca de los seleccionados que militan en el extranjero y cuál es su actualidad futbolística de cara a la fecha 5 y fecha 6 de las eliminatorias. Nos reencontramos en un próximo video por Tribuna Deportiva.